Ahora sí, compadretes, estamos en un nuevo video para este hermoso canal y déjame que cambie de transmisión de esta cosa. Ok, ok. A ver Adrián, ¿por qué tienes, estás en polo y tienes un gorro y tienes una charina? Pues hoy no quise traerles un video con chumba, así que hay un traje con un chari y un gorro, porque hace mucho frío. Ok. Como siempre, ya es costumbre, vamos a leer una canción antes de entrar, vamos a ir al escritorio con Karan, porque hay un Karan en el escritorio. Me encanta cómo se da eso. Que vemos aquí ya. Hoy vamos a seleccionar, ya como ven, miren, llegamos aquí, vamos a la pestaña, vamos a mi canal, nos carga y pues nos va a decir que voy a subir videos de reacción y esto pasa. Y es el beso de TheGrefg y yo no veo. Ahora vamos a ver el beso de... Vamos a buscar esto, ¿eh? Ok, es una buena canción, pero la buena canción también. Ok, apagamos esto, vamos aquí y vemos primero este, que es el primer... No, no. Sí, vamos a ver primero este, ok. Ok, ok. Ok, ok, quiero esto. Ok, ese es el directo aquí, no veo directo 10 millones. Ok, ok. Vamos a adelantar esto porque ya lo vi en esta parte. O sea, no ahorita, sino ya aquí, aquí, aquí. Empecemos a celebrar y todo eso y aquí más adelante, supuestamente, tiene que aparecer el beso de TheGrefg. Ok, ok. Ok, ok. Ok, está... O sea, hasta ahí TheGrefg está normal y está súper chulo ahí, todo normal. O sea, está cerrando a sus compas, le está diciendo gracias por la calidad y todo eso. Ok, ok, aquí es el momento de la verdad. Ok, ya va. Lo acaba de besar, o sea, lo acaba de besar. O sea, miren. Un hombre se besó con otro hombre. Y en pleno directo. O sea, TheGrefg se ha hecho costumbre de besarse con cualquier cosa en pleno directo. Es ese es el video más reciente que hubo, porque esto fue hace... Si me carga algún día, nos va a decir la hora. Es la hora que digo el día. Ok, 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 ok. Ah, ya, por cierto, quería contarles que... Se va a estrenar IT, IT 2, IT capítulo 2. O sea, el payaso asesino con la fotito por aquí. Sí, por aquí. No sé, espérenme, espérenme. Mejor cuando lo hago bajar, espérenme. La cámara se está ya moviendo. Cuando le falta... No sé qué digo. El payaso asesino va a aparecer por... Ah, que me quito esto. Que me quito la ofrenda, que me quito la ofrenda. Va a aparecer por... Aquí. Apareció. Ok, parezco un tonto cuando lo hago, pero... Apareció ahí. Ok, ok, terminó. Terminó el video. Ok, ya he terminado y lo que me queda para mí es esto. Me queda esto. Me quedo sin nada. Ok, no sé cuánto minutos llevo grabando, pero sé que llevo harto minutos grabando. Así que hasta aquí dejo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden que próximamente estaré subiendo... Ah, ya sé que voy a subir, voy a subir... Eh... Ah, ya. Sí, sí, mira. Escuchen, ese es el tema, ya. Para el próximo video se los dejo que... Vamos a subir... Vamos a desearle feliz cumpleaños a alguien que... No va a celebrar su cumpleaños, pero sin embargo me dijo que le mande un saludo. Entonces voy a mandarle un saludo para que ella... Para que ella, porque es ella, lo lea. Es de mi antiguo colegio, amigos. Es chévere. Así que hasta la próxima, amigos. Adiós.